Si bien es cierto, sí, es la primera temporada que voy a estar toda la temporada. Antes, pues bueno, uno más que todo veía por el crecimiento profesional, por así decirlo, y busca siempre jugar en el extranjero, tener un poco más nivel, más que todo para poder llegar al país y en selección poder darle toda esa experiencia. Pero hoy en día siento, y esa fue también razón de mi decisión de estar en Alianza, es que Alianza ya está, se ha convertido en una institución que está muy por encima de varias instituciones, varios clubes a nivel de Sudamérica en cuanto a institución, en cuanto a tecnología, proceso, entrenamientos. Está muy a la par de varios y creo que eso lo hemos estado viendo en el campeonato. Creo que Alianza siempre tiene una propuesta distinta, siempre hace correctas las cosas. Entonces creo que esa es la decisión de hoy en día, estar en Alianza Lima. Bueno, en cuanto a hablar con algunas jugadoras, sí, sí hemos visto, sí sabemos que rematan de larga distancia, pero hablar en sí no, no lo he hecho. Creo que más nos estamos enfocando en el trabajo del grupo, del grupo y del equipo en sí. Creo que somos un equipo muy ordenado, muy táctico y creo que si el equipo, todo el partido va a estar así tácticamente ordenado, creo que no vamos a pasar como que peligro en esa situación, porque creo que el medio y ese remate de larga distancia, como tú lo dices, va a estar bien cubierto. Bueno, nada, feliz, contenta. Si bien es cierto, la noche blanqueazul es una fiesta, es la primera vez que yo voy a estar en una noche blanqueazul, en una presentación. Así que nada, feliz por el equipo, feliz por la hinchada, porque nos vamos a reencontrar, como dices, la última vez fue en la final, en la final de día donde ganamos y fue un bonito espectáculo. Creo que la hinchada alianza nunca defrauda, siempre está, ya se han vendido muchas entradas, entonces creo que va a ser una fiesta para el hincha y bueno, para nosotros más que una fiesta es el partido contra Católica. Aparte de ser la noche blanqueazul, para nosotros estamos enfocadas en el partido contra Católica. Bueno, como me imagino el viernes, una fiesta en realidad, lo que es alianza, una fiesta, mucho ambiente en familia, mucho apoyo. Creo que eso es la hinchada y eso es lo que ha mostrado siempre la hinchada de alianza. Como institución creo que vamos a hacer como que la noche blanqueazul sea una verdadera fiesta, sea un gran evento, por así decirlo, y que hayan todas esas emociones bonitas que identifican al club. Bueno, en cuanto al partido, obviamente es una evaluación de cómo vamos a estar, cómo llegamos al campeonato, en qué nivel estamos, hay que tomarlo como lo que es, es un partido internacional. Pocos clubes pueden tener eso, y es un gran esfuerzo el que está haciendo Alianza como para poder darnos ese partido internacional. Y después en cuanto a emociones, obviamente tú me dices, se han vendido miles de entradas, obviamente eso genera alegría, eso genera de cierto modo un poco de presión, pero creo que más que todo es ir al campo y retribuirle todo ese esfuerzo que hacen los hinchas por comprar su entrada, por venir desde temprano, por estar apoyando al club cada fecha. Entonces creo que es eso, esa emoción, esas ganas de retribuirle al hincha todo el esfuerzo que hacen en el campo. Bueno, en cuanto a las arqueras y la competencia, bueno, está Máfer, está Loli, que ha venido de, bueno, que es de la Sub-20, seleccionada Nacional Sub-20, y ahora está Kayleigh Rybinski, que como dices, tiene 14 años. Creo que Alianza en sí tiene un proceso. Hoy en día en el Perú hay muy pocas arqueras, muy pocas arqueras en carpeta, y creo que Alianza tiene eso, ¿no? Está formando junto a Israel, que es un buen preparador de arqueros, está formando, él es formador y está formando a las arqueras, que más adelante nos van a representar, ¿no? En las selecciones mayores. Creo que Kayleigh tiene muchísimo futuro, muchísimo, al igual que Loli, tienen, o sea, tienen todo, tienen la talla, tienen la disposición, tienen, o sea, la manera en la que se entrenan, la verdad que a mí me motiva. O sea, y ustedes me dicen a veces como que, no, Marjorie, ¿cómo es la competencia? ¿Que si está fácil o está difícil? Obviamente está difícil. Mafer es la persona, o sea, Mafer es la que mejor achica, en el achica es la mejor en el Perú. Yo la voy a entrenar, y es más, le digo como que, Mafer, ¿cómo haces eso? Ayúdame, ella también me dice, y todos así, hasta de Kayleigh podemos aprender. Y creo que eso es lo que me gusta de Alianza, ¿no? Y que tenga arqueras en cada categoría, tenga selecciones en cada categoría, y en cuanto a competencia, la competencia está muy buena y en todos los aspectos. Bueno, mi motivación, mi abuelita, como muchos saben, mi abuelita falleció hace unos meses, así que antes de que ella se vaya, en realidad le hice una promesa de que le iba a traer el campeonato. Así que ella es mi mayor motivación el viernes, y claro que mi familia, que, bueno, se encuentra lejos en otro país, y es, ¿no?, representarlos de la mejor manera. Bueno, eso es fútbol, a veces se dan los resultados, a veces no. Igual creo que todos estos meses desde que llegó el profe, hemos estado entrenando de la mejor manera justamente para que se puedan dar esos resultados, ¿no? Veo en realidad al equipo muy unido. Por ejemplo, para mencionar a Rafa, a Taísa, que recién se unen al equipo, incluso a Otiniano, se han acoplado muy bien al club, parece que tienen años aquí con nosotros, la confianza que tenemos con ellas, en verdad es bárbara, y creo que es eso, ¿no? Se han completado tanto de que es un equipo, ¿no? Que es un equipo, la pretemporada en realidad ha sido brutal, y creo que en eso, ¿no?, en ese de no poder más, de no poder hacer una serie más, en plan, jalas a tu compañera y le haces correr, vamos, tú puedes, tú puedes terminar. Hay otras que te lo demuestran, que están corriendo, que sí, que sí se puede, que sí se puede, entonces creo que crece eso, ¿no? Este año tenemos un equipo muy unido, tenemos un equipo muy táctico, que se ha entrenado muy bien, así que espero que se den los resultados. Como te digo, este es fútbol, se pueden dar, se pueden no dar, pero nos hemos preparado para que justamente poder lograrlos. Bueno, sí, el cuarto año, desde el primer año incluso, yo cuando salgo a jugar al extranjero, sentí un poco de envidia sana, por así decirlo, porque se empieza a televisar, empieza a ir gente al estadio, se empieza a organizar muy bien la liga, y creo que desde ese entonces hasta hoy ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que, obviamente, a comparación de lo que era hace muchos años atrás. Y creo que, como lo dije en un principio, esa ha sido como que, eso ha sido muy importante para mi toma de decisión de ya este año en sí, quedarme toda la temporada y jugar toda la temporada. Creo que deberíamos seguir en ese camino, ¿no? De seguir creciendo poco a poco, de ir ya organizando mucho mejor la liga, año tras año, y pues seguir, ¿no? Y ustedes, como lo dijo el profe, ustedes tienen una parte muy importante en lo que es el crecimiento del fútbol femenino, porque ustedes nos dan a ver, nos dan a conocer. Entonces, les doy las gracias desde ya por haber venido, porque es, ¿no? Nos dan a conocer, como les dije, y espero que también estén en la noche blanqueazul, y no solo en los partidos de Alianza, sino en todos los partidos de todos los equipos. Porque si un equipo crece, todos los demás crecen. Así que, gracias. Bueno, nada, toda la hinchada blanqueazul, invitarlos a este viernes a la noche blanqueazul femenina. Nos enfrentamos contra la Universidad Católica, y en verdad, estoy segura que va a ser una gran fiesta. Vamos a estar en familia, vamos a disfrutar, y arriba Alianza toda la vida.